Desfile Dolce y Gabbana los diseñadores expresaron sobre sus diseños hemos imaginado esta colección como si fuera una foto en blanco y negro atemporal que la ha hecho actual en realidad mi opinión es que realmente no pensaron en el aspecto funcional los desfiles como sabemos son más un evento social que una muestra de la ropa que se usa de los desfiles a lo que nos ponemos ahí una gran diferencia pero no podemos dejar de admitir que como evento están muy bien realizados el desfile se convierte. Se compuso de pieza únicas haciendo que cada una fuera excepcional evitando distracciones buscaban la síntesis de una silueta prolija una suntuosa capa negra un chaleco bien formado o un abrigo voluminoso se usaban sobre la piel desnuda sobre sólo un par de calzoncillos la desnudez como medio para enfatizar la hermosa esencialidad de la construcción había sensualidad en las fajas y corsés vintage sobre torsos desnudos a su tomándose desde pantalones fluidos y sensualidad en el dominio absoluto del corte que es donde finalmente brilla la verdadera esencia de dolce y gabbana. Lo que más nos ha atraído es experimentar con nuevos cortes, chaquetas cortadas de una manera nueva, nuevos cuellos, nuevos cierres. Queríamos realzar la complejidad simple de las técnicas hechas a mano la ropa esta hecha de telas de gran calidad como siempre ha usado la marca. Mirando detenidamente el desfile hay unas chaquetas y pantalones se ven muy bien todo aquel que pueda permitírselo podrá adquirir los diseños en las tiendas que vendan la marca. Gracias por ver el video.